Buenas gente, me acabo de comer un bocadillo de jamón de puta madre, ahora vamos a continuar con la clase de magia, vamos Hola clase Bagajilacabachave Bagajilacabachave, ¿eso qué significa, hermano? Me está contando el puto notas este Bueno, tenemos clase de magia, así que podéis pillar palomitas que vamos a estar 20 minutos leyendo al hijo puta este Hola clase, Bagajilacabachave ¿Estáis listos? O sea, sí, estáis listos Entonces comencemos Hoy vamos a discutir la magia del renacimiento El renacimiento fue un momento donde las artes y las ciencias disfrutaron de una resurgencia en Europa Naturalmente eso tuvo una profunda influencia en la magia, podría decirse más acertadamente que ambos estudios se ayudaron a mejorar el uno al otro En cuanto a por qué el renacimiento ayudó a ampliar la... ¿Estoy grabando? Estoy grabando, estoy grabando, sí, se escucha bien el audio, se escucha hablar, vale, perfecto En cuanto a por qué el renacimiento ayudó a ampliar la magia habían encontrado una forma de escapar de la regla de la iglesia Estudiando las enseñanzas de las previas sectas, el conocimiento mágico se esparció grandemente Grandemente es una palabra, tío, se puede usar grandemente, suena muy mal El renacimiento además trajo la resurrección de la antigua literatura griega y romana Bueno Hermano, el renacimiento, no, en plan Tampoco, en plan mucho antes, tío, me estás contando Bueno, textos mágicos tales como el hermetismo Recibieron nuevas traducciones y estudios Filosofía, historia, natural, alquimia, astrología El libro estaba lleno con un amplio rango de temas Podría llamarse la Biblia de la magia Justo como la ciencia y la astronomía han dejado huella en todo lo que es nuestra historia moderna Asimismo, de lo tuvo el arte de la magia Puedes ver esto en la aparición de un gran mago Quien aplicó su conocimiento del renacimiento John Dee, grande John Dee, ídolo John Dee era un profesor que había aconsejado a la reina de Inglaterra Pero, con el poder mágico que había recibido, era capaz de hablar con los ángeles Entonces, estaba Joén, coño, el de Fullmetal Alchemist, grande Un doctor que viajó por toda Europa Se volvió conocido como Paracelso Un renombrado físico y alquimista Aunque, claro, la vida de un mago no era una vida fácil Ambos hombres vivieron siempre bajo la persecución Están escuchando, tengan la mente aquí, abajo en la tierra Jejeje Aquí hay un pequeño test para comprobar si de verdad está prestando atención Equivóquense y su casa se volverá Su casa se volverá irrevocablemente, maldita Bagajilacabachave ¿Qué significa Bagajilacabachave, tío? ¿Cómo era? ¿Bagajilacabachave? ¿Qué coño significa? Una canción probablemente de Black Metal El cántico Esto suena a tope satánico, hermano No, no, esto no debe ser esto Debe ser otra cosa Equivoqué No sé Nos está amenazando con el poder del diablo Ahora, ¿quién será la víctima? Shin, ¿qué libro ayudó a ampliar el arte de la magia durante el renacimiento? No tengo ni puta idea No me lo has dicho, hermano Ah, el hermetismo Es que los otros no los menciono El libro de Enoch El libro de Toz Enoch estaba en el Shin Megami Tensei, ¿no? El hermetismo Correcto Vuelve a tu vida pacífica La magia en ese momento tuvo una gran influencia sobre la sociedad liderada por la iglesia Muchos magos estuvieron involucrados con la parte central del renacimiento La revolución Habría molado que contaran un poco más la historia de John Dee Porque está bastante guay Diste la respuesta correcta Duró bastante poco la clase ¿Cuánto? Cuatro minutos, nada más Las idiomas largas este hombre Las idiomas largas Nada, gente Hoy se sale con Junpei Hoy es viernes, ¿no? Viernes No se puede hacer un... El Kenji ya ha abandonado Ya no somos amigos Termino el social link Ya no le vuelvo a hablar Así es la vida A ver qué puedo hacer hoy, ¿no? Un ramen, gente Nada, qué va Voy a quedar con el Notas del club de natación Yo qué sé Por ejemplo Que el cabrón lo tengo ahí O mejor Al consejo estudiantil Lo siento Fue una reunión rápida Todos se fueron Es de hecho agradable No tener esas hienas por aquí No, te vas a casa todavía Hay algo de lo que me quiero hacer cargo Antes de irme a casa Jietos Y parece estar en aprietos Sobre la colilla del cigarrillo No, qué pesado, tío Llevas Llevas Ha terminado Ha pasado el verano entero Y sigue con Sigue con la colilla Cabrón Tengo que hacer algo pronto Mira, hermano Llevas cuatro meses ya Y no has hecho una mierda Te voy a echar del consejo Loco Como puedes ver La reunión se acabó Así que puedes irte si quieres Pero acabo de llegar Ya veo Si no estás apurado Puedes compartir conmigo unos minutos Jietos y se paró Enfrente de la ventana Y dirigió su mirada Al campo trasero Hostia, qué está haciendo este hombre Un hombre sin posición Honor o educación ¿A qué puede aferrar? Sin faltar Cabrón A la sinceridad Me dijo una vez un hombre Pues bastante basado ¿Quieres saber lo que le pasó a ese hombre? Se murió Mientras recolectaba información para una historia Una presentadora de televisión Sufrió una herida en el set Los ejecutivos de la estación de televisión Dijeron que había sido un desafortunado accidente Pero cuando una revista supo Que realmente estaban encubriendo La mala praxis de sus trabajadores Le echaron la culpa a ese hombre Dijeron que no solo el guionista Que estaba ahí Era el culpable Sino que además Habían ocultado la verdad Por su propio bien Ese hombre está injustamente Cumpliendo una condena Por perjurio Fue él quien me enseñó El significado y el valor De la sinceridad Hieto si mordió su labio Mola la backstory La verdad Bueno no sé quién es En plan es un tío que conoce Me gustaría hablar con ese tío Más que contigo La verdad En la sociedad Su alma Su alma en lo que te contó Sus palabras parecieron salirle del corazón Todo te lo Te lo dicen así Te lo dicen así Te lo dicen Fue increíble Porque no hay guionistas Para escribir el diálogo increíble Pues nada Hola ¿Cómo estamos? Junpei Debería dejarlo solo por ahora Tremendo mamón el Junpei ¿Qué te cuentas María? Coromaru-san quiere comunicarte algo Está cansado de comer la misma comida día tras día Recomiendo que cambie ese menú De... Pues lo pensaré Coromaru-san se ve feliz de escuchar eso Gracias Arf arf ¿Qué quieres perro? ¿Qué quieres comer? Está jadeando No quiere paseo Nunca quiere paseo el perro No sé por qué Es un pequeño mamoncín La verdad No quiere pasear ningún día Lo tengo que sacar el domingo Se supone ¿No? Para hacer el social link del rayas Wow Acabo de salir de un sitio Para meterme en el mismo sitio Verdaderamente Maestro del gameplay ¿Tenemos al hombre de las cripto? No Está más vacío que su puta madre El centro comercial Pues vamos a Un poquito de arcade ¿No? Golpea el topo Casa del terror Vamos a golpear el topo Esto que me subía No me acuerdo Me sube la agilidad Claro Porque tienes que ir rápido Para pegarle al topo Es un poco mierda La verdad No sé cuánto te sube Igual te sube una mierda Y estoy perdiendo el tiempo Todas las noches Ojito Me llama Me llama Elizabeth Me ha dicho que se han Que han palmado La gente del tartar Probablemente Ah no Me habla otro Otro más Una vez Pero en qué piso está Joder No sé en qué piso está La puta madre Elizabeth Clase ciña Ojo el tío del Me encantan los profesores De este juego El próximo capítulo Discute los problemas De Kamakura Shogunate Kamakira Es Ha dicho el nombre Con doble Es un nombre distinto O es el mismo mal escrito No sé Pero no le gana La era Sengoku Ya cubrimos suficiente Puedo saltarme lo que queda Hasta llegar a la era Sengoku De acuerdo Echemos un vistazo A la era Sengoku Desde su comienzo Como sabrán Está de acuerdo O sea Se está de acuerdo Generalmente Con que el mayor factor Que llevó al cabo Por inicio De la era Sengoku Fue la guerra Onin En 1467 Después de eso La siguiente El siguiente gran evento En la era Sengoku Fue la formación De la copa de Meiyou En 1043 Echemos un vistazo Más detallado De la guerra de Onin O Si Onin En el año 1467 Tiene mucho sueño Cerra los ojos un rato Vamos a escucharlo en clase Wow Ya es hora No puedo creer Que haya pasado tan rápido Solo estamos en 1467 Todavía queda mucho más Que cubrir Supongo que no se puede Hacer nada La próxima clase Saltaremos a 1468 Fue un poco notas Este profesor La verdad Al menos llegó al tema Que le gusta Este lo explicará bien Supongo Sacaremos buenas notas Mientras tanto En el hospital Memorial de Tatsumi En la habitación de Chidori Que dejen a la A la minita suicida Con el Junpei Es un poquito Una mala idea No sé yo Mi hermano en Cristo ¿Por qué le vas a devolver El evoker? ¿Por qué? Eso es ¿Qué? 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 ¿En la habitación de Tatsumi eleple? Forzan, ¿no? ¿Qué ha pasado? A los humanos muertes un poco de paz... Es Healer, pero sin su persona. O sea, es Healer como ser humano. Tiene poderes curativos, de locos. ¿No sabía que había humanos con poderes en el universo de persona? Quiero decir, además de los Persona... El colegio está abierto a tu cuerpo. Pues, por ejemplo, todo para mi eso se convirtió en yo. Me dice que... Tengo que hacerle un poco más de los síndolos. Mira, lo digo no es un poco de danger. ¿O que no es cierto? Empecé a darle a hacer falta de morte. ¿Qué? Bueno, bien. Como es esto. Bueno, de noche niña, ¿sabes? No, niña... No, niña, niña, no es normal. Estaba roda de puro blanco. No me imagino Donde la podrían tener Un plan De mucho blanco Ah, un hospital Vale Sí, bueno, vale No lo había pensado Me hace gracia que Esa de ahí es la cara más amable que tiene En el modelo de Pero no, esa es la cara más amable que tiene Y da un poquito de miedo Pues no hay descanso Hoy de nada Vamos a ver qué hacemos A ver si Cuidado que están ahí las dos juntas Ojito Ojito gente Ojito que me Distrito comercial de Iguatoday Restaurante Huacaz Así que ahí dieron un poco el programa de entrenamiento De ese atleta Y al pasar tiempo con Yugo Puedes sentir como el enlace entre todos estos está creciendo Oh, espera No vamos a Charlar De verdad Hola, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas, perro? Vamos, sacamos al perro No, sacamos No quiere sacar No se quiere salir el puto perro Madre que lo parió El señor utilizó su propio dinero Para comprar esa comida Esa costosa comida de perro Parece que a Koromaru le gusta mucho Un grande Koromaru ¿Qué te cuenta, Junpei? Que hace mucho que no te veo, cabrón ¿Has pensado alguna vez para que viniste a este mundo? Sí Wow, nunca pensé que tu mente fuera tan profunda Un grande, Junpei Vamos al centro comercial otra vez Se sale todas las noches Gente, soy como mi hermana Oh, tenemos a mi hombre El de las Bitcoin Oh, ahí estás Te estaba buscando Nos volvimos a topar Con un pequeño batch En nuestro camino al éxito Pues parece que los otros inversores Decidieron salir del juego Ya que tenemos menos inversores Los beneficios que nos quedan Serán aún mayores No te molesta invertir más dinero Solo 10.000 yenes Te nos unes Va ¿Me está estafando este cabrón? Mi ingenuo aprendiz ¿No te has dado cuenta De que estás siendo engañado Todo lo que he dicho Ha sido claramente sospechoso? La ignorancia debería ser un crimen Seguro que tienes algunas cualidades positivas Pero si sigues siendo tan ingenuo Todos aprovecharán de ti Quédate conmigo Y te enseñaré cómo ser un ganador Oh, Dios mío Me va a dar uno de estos cursillos De 700 euros por internet De cómo triunfar en la vida Y ser multimillonario Antes de los 20 años Muy bien, jovencito Si insistes Te daré mi autógrafo Es siempre un placer conocer a un fan ¿Quién cojones eres? ¿No tienes televisión? ¿Vives bajo una piedra? No veo la tele Es una mierda Y probablemente sí que vivo bajo una piedra Estoy seguro de que me has visto En el programa Del programa número 1 En ventas Llamado Los asombrosos artículos de Tanaka Lo puse una vez Y no lo volví a poner Es una puta mierda Permíteme presentarme El hombre de mi vestido Te entregó una tarjeta de presentación Dice Presidente y productor ejecutivo Tanaka Tanaka Yoshiki Tanaka Legend of Galactic Heroes El mejor anime de la historia Así es Soy Tanaka Seguramente ha sido mi nombre Sí, loco Es un escritor ¿No? Me temo que no podré reembolsarte Los 40.000 yen que me diste Pero dejé mi autógrafo En la tarjeta que te di Quédate con eso Valdrá bastante Te tienes que dejar 40.000 pavos En sacar el social link Del gilipollas este Espectacular ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevo de vida? 15 minutillos Al voltear La sonrisa en la cara De Tanaka Cambió una cara de molestia Se sentó en un banco cercano Y comenzó a murmurar Este pequeño y mocoso No se da cuenta Que está en presencia De una estrella Debería haberle cobrado Un extra por el autógrafo privado Parece que es Parece que es Un masculleo sobre ti Le digo algo Eh, ¿qué quieres? Deja de atormentarme Chuchu, fuera Escuchaste mi conversación privada Conmigo mismo Olvidarás ¿Qué pasó alguna vez? Si sabes lo que te conviene Pertenezco a una importante Y poderosa agencia de talentos Soy prácticamente una celebridad Tengo una imagen Que mantener Ni siquiera pienses En ir diciendo por ahí Se quedó con mi dinero O Me llamó mocoso Cabichi ¿Pichi qué? Entiendo Honestamente No llegarás a nada en la vida Es mejor que lo sepas ya de niño Muy basado Gente, hacedle caso a Tanaka Qué tonto de mi parte Dejé que supieran mis secretos No es así No le digas a nadie, ¿vale? Por favor Te lameré los zapatos Hasta que estén limpios Si quieres Solo no comente mi forma De ver las cosas De acuerdo De verdad Lo prometes Te haré tragar un millón de clavos Si están mintiendo Un acuerdo verbal Es considerado Un contrato Y te demandaré Y te quitaré todo Si rompes el nuestro Tengo tu adorable carita Grabada en mi memoria Parece una persona interesante Parece un pedófilo Y un estafador Al mismo tiempo Espero que haya buenas personas En el arcano de este cabrón Porque El arcano diablo Es verdad Me habló Me habló el rapapa De esto De que el tío De los bitcoins Era el diablo Pero para decirte la verdad Puedes brillar Si te pules un poco Usualmente Tomo mis descansos aquí Estaré feliz De moldear Tu joven mente Cuando quieras Joder Hay que venir A hablar Hay que hacer el cursillo De una semana De 800 euros Para ser multimillonario Antes de los 30 años Gente No hay de otra Después de decirle adiós Al presidente Tana Que hay que explorar El dormitorio Tu habitación Viene mi bro El Faros A saludar ¿Qué pasa Faros Máquina? Hola ¿Está hablando? No, está hablando No tengo que hablar yo Vale Nooor ¿Por quéatra Tengo 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 La relación de su hermano es diferente. Pero, ¿qué hay que esperar a este hombre? Adiós, Faros Domingo Toca Buscar al Rayas No hay escuela hoy Voy a tener que decir que no A la gente que me llame Tal Duele, duele Nada, gente A la mierda al Rayas Si no estás demasiado ocupado Te gusta esa hija Sí, joder, vamos allá Edge que parece emocionada Bueno, gente Creo que ya vamos a 20 minutos No, no, 20 minutos Centro Comercial Pablonia Café Chagal No puedo sacarme la cabeza De ese libro de ilustraciones Que encontré en la tienda de libros Tiene una mirada perdida En los mangas de ese artista La protagonista siempre es una chica penosa Chigiro parece estarse divirtiendo Su admiración por el chico que le gusta Le permite volverse más segura de sí misma Y más amistosa que antes Quisiera ser así también Eh, puedes hacerlo Qué gracia, ching Pero aún me queda un largo camino Tengo que intentarlo Todavía más Ahí, ustedes dos se van mucho más unidos Están Recordaste que tienes algo Que podrías darle como regalo De verdad Tengo No tengo flores No tengo moda Tengo antigüedades No tengo nada No tengo una mierda Tengo otros Muñeco de Jack Frost Cunde, gente No, para mí Wow De verdad puedo quedarme con esto Gracias Vea, le gustó Vamos ahí el Jack Frost Grande Creo que era para una misión Pero bueno ¿Qué pasa si no hice ninguna? Buenas tardes Igualmente Eh, guardamos Pues si nos Bueno, guardamos y nos vamos ya Que es hora de irse Bueno, gente Espero que os haya gustado este capítulo Nos vemos mañana a las 10 Rayo, laser, piu, piu Hasta la próxima Adiós